Jajajaja Ey Me dijen que yo quiero una body Y yo un gante pa decirle daddy Que me de de to' que me rompa to' y que andamos en un Bugatti Trae la hueca yo tengo el Bacardi Que esta noche tú y yo hacemos un party Cuando estés ready me manda la ari Que yo esta noche muevo tu party Quiero un gante de verdad Que me ponga duro y me asegure Que me de de to' que me rompa to' y que esta booty me lo depure Yo sé que te gustan como yo Que esa mala ya la ves facturen Y yo somos como Bonnie Clyde Tú sabes que me gusta la chure 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 Yo sé que te gustan como yo Que esa mala ya la ves facturen Y yo somos como Bonnie Clyde Tú sabes que me gusta la chure Quiero un cantel de verdad, que me ponga duro y me asegure Que me de de to' que me rompa to' y es que te burro y me lo depure Yo sé que te gustan como yo, que esté mal y a la vez facturen Tú y yo como Bonnie Cry, tú sabes que me gustan los churres Gangsta bitch, ride or die, by your side and I'm holding the clip This shit on my waist, they smoke and I'm toting the gun and I pass it at him like Como tú vas a ser mío si tú no das bala, yo quiero uno que lo saque y lo jala Que te lo ponga en tu cara pa' que entiendes que yo soy la nueva mamá Así que le grito cuando estoy encima, que me tire los puertos pa' arriba Yo soy su lazo y soy su puta canina, la para de para tu jeva La tengo nerviosa y ya sabe que él me fascina No me jode más huevos pa' no poner lo que me mames la fucking crica Gizli Tú sabes que me gustan los churres Tú sabes que me gustan los churres Yo sé que te gustan como yo, que sea mala y a la vez facturen Tú y yo somos como Bonnie Cry, tú sabes que me gustan los churres Queen yo soy tu churres, como metra sin cortes purés Yo le doy a que más ropa, tú espérame el escurres Yo gangsta como Pistopi y Chichi el de los sure El diablo los separa, pero a la lo une Por ti bebé, yo lo hago de domingo a lunes Hasta que me pongan la sabana blanca y a yo te lo jure Yo no me voy a entregar que coge al negro mientras huye O que no cojan en el carro mientras te lo jure Quiero un antel de verdad, no me pongas duro y me asegures Que me detecto, que me rompa todo, es que te apuro y me lo depure Yo sé que te gustan como yo, que sea mala y a la vez facturen Tú y yo somos como Bonnie Cry, tú sabes que me gustan los churres Jeezy Queen Park Jeezy Nails Crestin' fucking family, nigga Smoke up again, bitch